Desde que finalizó la agresión del año 2014, el cielo de Gaza ha sido escenario de un continuo lanzamiento de misiles de la Resistencia. Su destino en la mayoría de los casos es el mar, pero el objetivo es el ensayo y el desarrollo de estos misiles. El lanzamiento de misiles de prueba se produce en el contexto de desarrollo de las fuerzas de la Resistencia y esta es una labor acumulativa. Este también es un mensaje para el enemigo sionista y también es un mensaje para alentar a la calle palestina, señalando que la Resistencia se desarrolla cada día. Hamas, que encabeza la escena con sus pruebas de misiles, se enfoca también en desarrollar su alcance y precisión, lanzando el primero de julio pasado un número de misiles hacia el mar en vísperas de la intención del ente ocupante de anunciar su plan de anexión, convirtiendo estos ensayos en mensajes políticos. Hay varios alcances políticos detrás del lanzamiento de estos misiles experimentales. El primero es y es evidente que la Resistencia se esmera por desarrollar su potencial. Esto se evidenció durante las agresiones del estado ocupante, cuando el ente ocupante se sorprendió de que estos misiles se habían vuelto más precisos y tenían un mayor alcance. El cielo de Gaza y su subsuelo son escenarios de una labor incansable para mejorar el potencial de la Resistencia, hecho que fue confirmado por el ente ocupante recientemente después de descubrir un túnel de la Resistencia que cruza la frontera hacia la Palestina ocupada.